7 razones para valorar a tus abuelos Los abuelos son personas importantes y requieren nuestra atención y cuidados, pero a veces muchas personas no tienen la paciencia que requieren. Hoy te dejamos 7 razones para valorar a tus abuelos y animarte a dedicar más de tu tiempo a compartir todas sus sabidurías. Pero antes de continuar con el video, me gustaría que te suscribas a mi canal y actives la campanita para las notificaciones. Ayúdanos a llegar a los 100.000 suscriptores. Si ya estás suscrito, dale me gusta a este video y déjanos tu comentario y te regalaré un corazoncito. Número 1. Son consentidores Cuando eras un bebé y tus abuelos tuvieron que cuidarte cuando no estaban tus padres presentes, eran los tutores más consentidores y amigables, así que deberías estar siempre al cuidado de ellos. Número 2. Te cuentan historias Los abuelos siempre están dispuestos a platicar historias valiosas o experiencias que vivieron. En sus anécdotas encuentran una infinita fuente de sabiduría que puedes aplicar en tu vida diaria. Además, podrías conocer algunos datos interesantes de tu árbol geneológico. Número 3. Soluciones Los abuelos te pueden dar los mejores consejos que puedas imaginar. Puedes preguntarles de cuestiones de amor, el cuidado de los hijos y hasta de remedios caseros altamente efectivos. Número 4. Te escuchan Los abuelos siempre tendrán paciencia y te darán una respuesta a cualquier cosa que les preguntes. Además, cuentan con todo el tiempo del mundo para atenderte, así que aprovechalo. Número 5. Tienen buen sazón Las abuelas preparaban los mejores platillos desde antes de que existieran los tutoriales de YouTube. Ellas guardan las mejores recetas y siempre tendrán tiempo para prepararse algo rico. Número 6. Te amo Los abuelos te aman con todo su corazón. Por eso es importante que no los hagas sentir desplazados o ignorados. Respétalos y quiere los que. Escúchalos y dedícales tiempo. No olvides llamarles por teléfono y visitarlos. Número 7. Son parte de la familia Mucha gente se olvida de eso y los trata como extraños. No olvides que tus abuelos son parte de tu familia y debes darles todo tu amor. No olvides que tus abuelos son parte de tu familia y debes darles todo tu familia y debes darles todo tu familia.